¿Sale la ley? Sí, sale. Mañana hay plenaria de las comisiones que tratan las dos leyes, el paquete fiscal y la ley bases. Posiblemente haya dictamen. Se podría estar tratando a los siete días en el recinto. Y bueno, creo que esto va a ayudar también a lograr los objetivos que hoy deseamos la mayoría de los argentinos. El alma del proyecto está intacta. Hay cambios en la redacción, hay pequeños agregados y hay pequeñas quitas, sobre todo cuestiones de texto y de futura interpretación para la justicia, sobre todo. Pero diputados, al ser la Cámara Iniciadora, aceptan esos cambios que vienen del Senado y ya se convierten en ley. Yo creo que, como lo dice la misma ley, es el punto de partida. No solo de la cuestión política, sino de acelerar la recuperación económica. Que todos los indicadores que estamos viendo favorables, aunque de una manera lenta, imagínense que hasta aquí la política no le dio una sola herramienta al presidente. Apenas tengamos ley, apenas empecemos a tener todo este ordenamiento político, bueno, señores, lo único que nos queda es acelerar los índices de recuperación económica, sobre todo empleo, inversión, crédito. ¿Cómo está tu provincia, por ejemplo, en tema de actividad, pérdida de empleo? ¿Qué está pasando? No hay pérdida de empleo prácticamente porque nunca hubo empleo. Formosa tiene esta gran problemática que la corte el año pasado no se animó a fallar para ponerle límites a la relación indefinida y, bueno, tenemos que padecer cuatro años más de atraso, que es lo que ya tiene ya hace 28 años Formosa y va a tener 32. Que si saliera el fallo, ya muchos se animarían a ir a invertir a Formosa porque va a decir, bueno, el poder encontró un límite y eso sería lo mejor que nos pueda pasar a los formoseños. Cuando yo leo, siete de cada diez formoseños, directa o indirectamente, dependen del Estado. ¿Está bien eso? Sí, claro. Este es tremendo. O sea, la sumisión... Vos tenés 55.000 empleos públicos, 26.000 empleos privados y el resto, la mayoría subsiste de un plan de contención social que es la UAH, obviamente las pensiones no contributivas y mataron el aparato productivo de la provincia de Formosa. Formosa era una provincia pujante, algodonera en su momento. Cuando viene la reconversión productiva en la década del 90, cuando cambia la forma de producir y se empiezan a utilizar nuevas tecnologías para la producción, Formosa no se reconvirtió en nada. Ahí vinieron con el asistencialismo y le generaron la pobreza permanente. Esa es la triste realidad que tenemos que cambiar y no me quedo con la parte fea. Es el desafío de hacer lo que tenemos que hacer para que Formosa progrese, genere trabajo, inversiones. En Formosa es más fácil decir lo que no se puede hacer que lo que se puede hacer. No podemos hacer minería y pesca de mar. El resto podemos hacer forestación, fruto y horticultura, agricultura, ganadería. Tenemos petróleo. Por eso, tenemos unas condiciones increíbles. Lo mismo lo está haciendo Paraguay con el mismo clima. Lo que hizo Paraguay. Y lo que hizo el Chaco, lo que vos veas que no está hecho en Formosa son 30 años de infran.